Un accidente con el Metrobús cambió la vida de Liliana. Dice que los recursos económicos le impiden atenderse y el responsable está libre. Me dijo que, hija de la ch***, porque te quitaste y me hubiera salido más barato que te hubieras muerto. Fue la mañana del 7 de febrero. Un accidente que cambió por completo la vida de Liliana. Iba a atravesar a la calle cuando el Metrobús me aventó. Fue un golpe muy fuerte. Desde ese entonces traigo dolor de cabeza. Mi cara me duele. Esta parte de aquí no puedo abrir bien la boca por los golpes. A lo lejos, escuchaba al chofer de la unidad. Palabras que jamás olvidará. Me mandaron al Magdalena de las Salinas. Pero lo que más recuerdo de ese día es las palabras que me dijo el operador del transporte. ¿Qué te dijo? Me dijo que, hija de la ch***, porque te quitaste y me hubiera salido más barato que te hubieras muerto. Tras el accidente, los médicos que atendieron a Liliana recomendaron que fuera revisada por un especialista, cosa que no ha sido posible porque no tiene dinero, ni apoyo del presunto responsable del accidente. Fue detenida por horas, porque yo estando hospitalizada, a las 8 de la mañana del día miércoles, ya estaba libre. No he recibido apoyo de ellos, no han marcado, no han dicho nada. No he llevado, no he ido con un especialista. Ve mi ojo, Manuel, ¿cómo está? Me siento mal, todo me duele. Sí, pues realmente yo quiero que ellas se hagan responsable. Edgar, tú sabes lo que pasó ese día. Tú sabes por qué tú venías conduciendo. Y sabes la realidad. Sabes lo que hiciste, ve cómo me dejaste. Y más si no, en cambio, no te has hecho responsable de nada. Bueno, por supuesto no estuvimos allí para escucharlo. Nuestra entrevistada asegura que este chofer fue lo que dijo, que le hubiera salido más barato que si hubiera muerto. ¿Qué clase de personas están trabajando allí? Por supuesto que no todos los operadores de los servicios públicos son así o se expresan de esa manera, tienen ese nivel de pensamiento. Pero bueno, por uno, desgraciadamente después se afecta todo el gremio en diferentes partes. Por supuesto, atención, Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y María del Rosario Castro, Escorcia, Directora General del Metrobús de la Ciudad de México. Hay que ver qué tipo de personas están trabajando allí, porque por uno se hace la fama de todos y por supuesto que esta persona se haga responsable.